hoy estamos en una visita espectacular un recorrido maravilloso por tres comunidades del sureste de la florida con quien estamos y fs reality representado en qué países a ver quiénes son de colombia méxico y donde más tenemos patricia hoy de donde más colombia aquí estamos con nuestro equipo internacional en plena capacitación mauro gracias como siempre por estar siempre ahí presente por ayudarnos siempre a asesorar a nuestros clientes y ahora aquí capacitando a todo nuestro equipo internacional para que estén cada vez con mayor conocimiento de poder asesorar a nuestros clientes en latinoamérica no muchas gracias la persona que está hablando ahí es patricia gómez esto produce no sólo de pf sino también de otras compañías así que me encanta poder atenderlo me encanta poder recibirlos y vamos a estar haciendo un día maravilloso con ustedes para que vean productos modelos y demás ok gracias gracias lina ayúdame con tres cosas que te gusta a ti el enar para los clientes internacionales que atienden bueno a mí me encanta la constructora el enar porque tiene excelente ubicación un gran retorno de valor de rentabilidad para los clientes y cuando en el futuro los clientes desean hacer una reventa una gran valorización bueno lina hoy estamos visitando algunos productos del enar cierto hemos estado viendo casas hemos estado viendo tan houses que tienen dos estacionamientos al frente le llamamos villas y también estamos viendo hoy en día los trabajadores con garaje a ti cuál es el producto que más te gusta bueno siempre voy muy enfocada hacia el retorno de la inversión y me gusta muchísimo los fan house con garaje este te da una diferencia en el mercado no tan house con garaje se va a rentar un poco más que el que no tiene garaje sabemos que aquí el garaje no se usa como garaje el 90% de las veces lo usan como depósito lo bueno de ese producto es que afuera tiene tres estacionamientos y eso a los clientes les gusta no pues ahí hay una diferencia de mercado interesante correcto correcto eso te da una diferencia competitiva en el momento de la renta para poder obtener una mejor renta y una rentabilidad y a su vez salir rentar muchísimo más rápido un producto que competitivamente se encuentra en el mercado claro que sí lina te quiero agradecer por siempre ese compromiso con nosotros conmigo por esa preferencia que tienen hacia nuestro producto y bueno vamos a vender mucho más no claro que sí muchas gracias ayudémosle a toda esa gente que está ahí esperando definitivamente excelente asesora sí es lo que yo digo una asesora porque ella termina con el cliente ya termina hablar conmigo se queda con el cliente y le muestra los números y compara y ella tiene otros tipos de productos que también ofrece que son los productos que ya saben digamos en el mercado un tiempo no y tú comparas eso y le dices al cliente oye mira creo que te conviene este que te conviene el otro así que ella lo hace muy bien y bueno agradezco mucho ese compromiso con nosotros muchísimas gracias y bueno gracias mauricio siempre por el compromiso tuyo con nosotros por apoyarnos por darnos la oportunidad de ser pioneros y presentar opciones de negocio únicas únicas que además a veces me han salido mercado y tenemos el chance de ofrecérselos a ustedes para que tengan opción de conocer inversión rentable segura y con mucho valor en el sur de la florida muchas gracias muchas gracias bueno aquí estamos en una super habitación queríamos mostrarle eso a mis brokers aquí de mis favoritos patricia lina que tal este cuarto espectacular espectacular un leyado muy 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 favorable para una casa unifamiliar para una estructura de localización geográfica favorable para una familia que busca un distrito escolar muy bueno y que además tiene un buen nivel de trabajo y entorno laboral para sus padres fabulosos y el tamaño de esta habitación esta es la habitación más grande que yo he visto en el producto del enar no nunca doble nivel de techo gracias clave excelente excelente vamos llegó llegó la hora divertida llegó la hora de servir la comida porque nosotros con hambre no trabajamos y llenos tampoco entonces muchas gracias Mauricio muchas gracias a ustedes Ari saluda pues gracias bueno ya estamos al final de la jornada ya no estoy con corbata y estoy sin saco estamos cansados pero una una jornada muy productiva visitamos varias comunidades hicimos un recorrido espectacular hoy en este momento estamos al norte condado brahual estamos en coral springs y aquí tengo a todos mis colegas de pdf les quiero preguntar algo muy sencillo ¿qué fue lo que más te gustó la visita hoy? la construcción la construcción la forma de construcción me gustó conocer las diferentes comunidades y todos los tipos de opciones que tienen para los clientes en cuanto a precio y modelos excelente y a mi me gustó Mauricio muchas gracias definitivamente la atención la confianza que nos brindan todos aquí en Lenar increíble no pues excelente me gustó mucho todos los desarrollos que hace Lenar están increíbles excelente confianza seguridad de nada y hay muchas opciones hay para todos el que quiera invertir puede hacerlo de verdad con tanto muy bien bueno ahorita vamos a buscar más que están allí en la casa mirando una casa que se entregó ya para un cliente que le están rentando y vamos a seguir preguntando eso continuando aquí con las preguntas al grupo de pdf de un recorrido la que hicimos hoy Patricia que fue lo que más te gustó hoy en el recorrido lo que más me gustó es ver todas las oportunidades que tenemos todavía en venta de Lenar excelente producto excelente opción el mejor momento para invertir a mí personalmente lo que más me gustó estamos cerrando año fiscal de Lenar y tiene oportunidades de negocios con grandes y grandes beneficios de incentivo a los clientes ¡Ari! inimaginables los descuentos de los incentivos que existen hoy en día para poder cerrar pronto y mira quien agarramos por aquí no se le fue hay para todos los tamaños gustos colores hay de tres cuatro habitaciones hay para todo y en todas las locaciones excelente me encantó quiero agradecerles a ustedes por el liderazgo de esto estuvo muy bueno el tour excelente allá afuera hicieron cosas maravillosas así que bueno muchas gracias gracias a ustedes gracias a Mauro si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal propiedades en el sureste de la florida townhouses casas villas de Lenar recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales